Un asesinato y un herido de bala se reportaron a eso de las 1 y 2 de la madrugada del domingo en la calle Calimano frente a un negocio en Guayama. Según el reporte de la policía se recibió una llamada telefónica del sistema de emergencias 911 donde indicaban que en el lugar había una persona herida de bala. Los perjudicados fueron transportados al hospital Menonita de Guayama en un vehículo privado donde el médico de turno certificó la muerte de Giovanni Cruz Torres, residente de Patillas. La segunda persona afectada recibió 4 heridas de balas en el brazo izquierdo y 2 heridas de balas en el muslo izquierdo por lo que fue referido al centro médico. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales y el fiscal Marcos Algarín se hicieron cargo de la investigación. Y un tiroteo al estilo Viejo Oeste deja 3 heridos en un negocio en Cabo Rojo. Agentes adscritos al distrito de Cabo Rojo investigaron el domingo un incidente donde 3 hombres resultaron heridos de bala en el negocio Bajalú Espolval en Joyudas, Cabo Rojo. Los perjudicados fueron identificados como Carlos Ortiz Rodríguez quien es el dueño del negocio, Antonio Vargas Morales quien trabaja como guardia de seguridad en el negocio y Portalatín Mercado cliente habitual del negocio quien figura como sospechoso. De acuerdo a la información suministrada se suscitó una discusión entre el dueño y el sospechoso, acto seguido el sospechoso saca su arma de fuego para la cual posee licencia y le hace un disparo al dueño. Al percatarse de la situación el guardia de seguridad repele la agresión y le dispara al sospechoso. Posteriormente el sospechoso le dispara al guardia de seguridad y a su vez el dueño le dispara al sospechoso. Todos los perjudicados fueron transportados al centro médico de Río Piedras y su condición es delicada.